Hola, dueñas, es un placer para mí platicar contigo. Yo trabajo en Reporte Indigo, es un medio de investigación. Entonces vamos a hacer algunas preguntas un poco acuciosas, que espero podamos... ¿Acuciosas qué significa exactamente? Escudriñadas. Acabamos de escudriñar un poco. Venga. Pero tampoco... Venga, dale, dale. Eso, un placer. Dale. Hace tu tiempo, en verdad. Hablas maravillas de tu trabajo con Almodóvar. ¿Consideras que tus mejores películas las has hecho con él? Si es así, ¿cuál es tu favorita de las cuatro que has estado involucrada y tu favorita de él en general? La favorita mía de él es Átame. La favorita, o sea, de las que yo he hecho con él, Volver. ¿Y qué más? Y de las películas favoritas que he hecho es Zama, que no tiene nada que ver con Almodóvar, que es Lucrecia Martel. Pero esa película es alucinante. Perfecto. ¿Qué tiene que tener un proyecto cinematográfico para que profesionalmente te convenza y te atrape para trabajar en él? El director. El director. Yo creo, soy de las que pienso que es el director quien hace la película. O sea, que si hay director hay película. Y que si no hay director ya puedes tener lo que tengas, que no va a haber película ni de coña. Ni de coña. Te pregunto esto porque muchas personas podrán decir, no es que tengo que leer el guión, no pues este, ver quién va a ser mi... Hombre, la lectura es importante, pero es verdad que cuando hay un director dices, vamos, vamos a donde quieras. Eres de España, viviste en París cinco años, mencionaste ahorita en la conferencia que tuvimos magistral. Ahora vives en Portugal. ¿Eres una persona inquieta por naturaleza? Soy un culo inquieto, pero a lo bestia. Y ahora es lo que he contado, ¿no? Que ahora no me muevo porque hay gente a la que tengo que cuidar. Pero en cuanto pueda, y cojo la maleta y me largo otra vez, pero vamos, estoy deseando. Estoy deseando. ¿México no te parecería un año? O a la Juata me vendría un año, pero os lo prometo. Buenos Aires me iría un año, aunque era hasta un momento chungo. Hacer teatro, aprender. Me iría a Berlín un año. Bueno, nos mencionabas también en la conferencia esta anécdota de tu padre, de, pongo Lola por mis cojones. No, no, es más bonito, le dijo. Dijo, su hija se llama María Dolores, y dijo él, se va a llamar mi hija como a usted le salga de los cojones. Qué bruto, mi padre. En este aspecto, pienso, porque algo que me preguntaba, preguntaban en la conversación que tenían, era como, ¿cómo los veíamos nosotros mexicanos hacia ustedes españoles? Tal vez como con una actitud, como, bueno, así lo entendí yo, tal vez estoy mal. Como un poco parca, un poco seria, un poco... Para nada, soy súper cariñosos. Ajá, bueno, no, no, no sé, tal vez de los malinterpretes... No, seguramente me he explicado yo mal. Yo dije que tenía sensación, y Javier Tolentino ha dicho que no, de que como que sí, pues de repente me di cuenta que los portugueses no nos tienen mucho cariño a los españoles, ¿sabes? Y que te vas moviendo y que de repente en varios sitios ves eso y dices, pero, ostras, qué pena, qué pena, ¿no? Pero no, no... Tolentino dice que no, y que eso es una percepción mía. Tal vez la analogía que quería hacer es, sí, yo los percibo a ustedes en ocasiones como, tal vez, serios de rostro, pero con mucho ímpetu, con mucho corazón, con mucha honestidad, con mucho sentimiento, a ti, evidentemente, te va radiante en ese aspecto, eres una persona amigable, amistosa, sin reserva, se lo diva. Pero creo que quiero llegar con todo esto, como retomando un poco la frase de tu padre, aquí quisiera preguntar, ¿Lola Doñas es una mujer con hojones, con ovarios, con huevos? Muchísimo. Y soy muy frágil a la vez también, pero soy súper valiente. ¿Qué crees que te hace frágil? Que lo soy, mi propio carácter. También tengo eso, pero luego soy una tía muy fuerte y muy valiente. ¿Algún otro arte que te guste, además, de actuar, evidentemente, no sé, que tus días se... Cocinar y las plantas y los animales. Es lo que más me gusta de todo. Y los niños, aunque no he sido madre, me gusta un ratito, pero me hacen... Los niños es algo... Y yo les atraigo a ellos también, pero un ratillo, ¿sabes? Luego ya no me apetece. Te diría las plantas y la cocina. Interesante. ¿Cuál es tu mejor platillo en ese aspecto? Yo es que dejé de comer carne... Bueno, ayer tomé pollo, pero bueno, es que no me quedaba otra. Y porque empeoré por pena, no porque no me guste, porque me da pena los animales, las crueldades, y no quiero participar. Me salía muy bien el rabo de toro. Pobrecito. Los canelones. Y ahora ya, tal, la tortilla de bacalaos me sale muy rica, la tortilla de las croquetas, muchas cosas, el salmorejo me sale muy bueno, el gazpacho. Y te preguntaba lo del arte, tal vez porque habrá artistas que digan, pues tal vez me dedico a X, a la pintura, lo que tengo que hacer, pero también otro talento escondido puede ser que me guste escribir y no lo publico, o me guste bailar... La fotografía. Me flipa. Hago fotos hace muchísimos años. Y veremos, bueno, no sé, se ha visto... Me he atrevido, no, me voy a atrever ahora en una taberna, porque yo creo que me viene bien que estén borrachos, ¿entiendes? Poder mis fotos. Me he atrevido, después de uno de mis mejores amigos, ha existido toda la vida, pero viendo el cine de Naomi Kawase, de la japonesa esta, hago un clic dentro de mí, y al día siguiente ya me digo, ¿qué quiero hacer? Y digo, esta tía la tengo que conocer. Sí, porque es verdad que ha movido algo dentro de mí esa tía. Y hoy voy a exponer siete, ya las he hecho en un laboratorio en Madrid, y ahora me quedan marcarlas, pero como no estoy en Portugal, no me da tiempo de llegar a hacerlo, pero bueno, que las voy a hacer para que las vea los borrachos de esa taberna portuguesa. ¿Y será como los los dueños o bajo seudónimo? Pero que si, pues ahí, en Portugal pasan de todo, pasan de mí que no veas, a los portugueses le dan igual, pero vamos, no importa nada. El tema es un poco más polémico, por favor, si me lo permites, legalizar las drogas, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué sí? Primero para consumir calidad, quien consuma, y luego porque se acabarían, joder, muchísimas desgracias, quiero decir, solo lo veo cosas positivas a eso, realmente. ¿Pero todas las drogas? Eso ya no lo sé, porque no entiendo así, ¿tú qué piensas? Yo pienso que sí, y además darían calidad comparado, ¿no? O sea, estaría controlado, no se moriría la peña sobre dosis y todo, bueno, a lo mejor sí, ¿no? ¿Quién quiera consumir que lo consuma? Está claro, está claro. Retomando un poco tal vez el tema gastronómico, comida favorita española. El cocido madrileño, mira como no he dudado ni 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 ni. ¿Comida favorita mexicana? Me gustan muchas cosas. Yo hago muy bien los huevos a la mexicana en mi casa. Sí, sí. En mi casa se desayunan muchas veces los huevos a la mexicana. Y aquí me estoy forrando por la mañana, pero se me olvida. Chile, eche... Chilaquiles. Chilaquiles, me vuelve loca. Salsa roja, me gusta. ¿Pero que pique o que no pique? Sí, que pique un poquito. ¿Un poquito? Que pique, que sea como sea. Todas las mañanas me zampo los chilaquiles aquí, atómicos. Entonces, feminismo, ¿qué falta? ¿Qué falta en el feminismo en general, en España, en el mundo? Porque caminó muy, 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 muy... Va a seguir, esto ya no tiene vuelta atrás. Estoy a punto de distinguiros. Machitos. Tenemos una mujer que es marógrafo. Cosa que eso tal vez hace 10 años no se veía. Eso es verdad. Ahora se está viendo y está cambiando mucho en mi profesión también. Que se nota que están empezando a dirigir muchas más mujeres a escribir. Y es, joder, joder. Y se nota en los papeles que él es. Has hablado de Naomi Kawase. Sí, pero bueno, hay directores también muy de Almodóvar. Ramón Salazar es un director español que escribe para mujeres de maravilla. Aquí me gustaría saber, en firme, ¿un director o directora de ensueño para trabajar tu fantasía de deseo? ¿Trabajar para ese o esa directora? Naomi Kawase. ¿Además de ella? Michael Haneke. Y Guediglian. Fíjate que Guediglian, ¿sabes quién es el director francés? Ese es un director de Lescal, que es una zona de Marsella. Él trabaja siempre con sus colegas y con su mujer. Pero yo en sus películas, yo digo, yo pego perfectamente en el universo de Guediglian. Y me encantaría rodar con Guediglian y con su mujer. Y te volviste pensando un poco, no lo tenía aquí escrito, ¿es alguna obra de teatro? Con la que tú tal vez sueñes también, me encantaría que se montase y me gustaría tal papel. Dentro de unos años es el graduado, con un jovenzuelo bien mono. ¡Qué horror súper siniestro! No, lo he dicho de broma, porque a mí le cogí mi vida al teatro sin tener ningún motivo y no he vuelto a hacer teatro. Y sé que el día que me atreva a subirme no me voy a volver a bajar, pero me falta el... no sé qué me pasa. Si me atrevo te hablaré y me la haremos. ¿Me lo dices en serio? Yo soy director. ¿Qué dices? ¿Contrata a un psiquiatra? O sea, aparte de la ayudante de dirección, trate a un psiquiatra. No fui con psiquiatra, pero fui con psiconálisis. Venga, vamos a por ello. Me atrevo, te lo juro, porque es que sé que me va a hacer muy feliz y que encima me va a ayudar para el amor. Con lo cual esto va a ser un escándalo. Y el graduado creo que será una buena opción. No, pero todavía déjame unos añitos, no tengo edad de graduado todavía, cariño. Déjame... vamos a hacer otra cosa y luego hacemos el graduado. Ya que tenga un poco de... Y no sé por qué he dicho eso, lo he dicho de medio en broma, ¿eh? Lo he dicho y te lo prometo. ¿Con qué sueña Lola Dueñas? Pero este sueño literal, Lola Dueñas cuando se va a dormir, cuando descansa, cuando tiene un sueño profundo, ¿con qué sueño? En cada época de mi vida en una cosa y hasta que no lo consigo no paro. Y cuando cumple ese sueño me voy a por el otro. Y ahora he comprado una casita vieja de campo portuguesa y mi sueño es hacer la obra como yo quiero y que entres en la puerta del jardín y sea un paraíso. Mi sueño ahora es construir un paraíso terrenal y ver lo hecho. Literalmente lo sueñas. No lo sueño... Ah, tú dices soñar de verdad. Estoy teniendo muchos sueños aquí en México, pero extraños. Pero se me olvidan. Pero bueno, sueño de terminar la quintiña de campo. En esta pandemia nos sirvió mucho el encierro tal vez como para poder ser observadores, leer, escuchar, ver series, televisión o películas. Si tuvieses un top 5, específicamente evidentemente de tu ramo, que es la actuación, audiovisual, ¿cuáles serían? ¿Cinco series, cinco películas? Uf, soy una mujer muy indecisa porque soy Libra, de octubre, tú también. Tío, y me haces esto siendo tú indeciso, tú también eres indeciso. Algo. Procuro hacer. Y me, sabes, ya me haces eso y ya me aturullo, me pongo nervioso porque ya tener que elegir... O Asag Baltasar, de Bresol. No lo he visto. ¿No has visto Asag? Es un peliculón que flipas, que el protagonista es un burro. Es brutal, es brutal. Esa peli es brutal. Ostras, es que cinco... Fíjate, me necesitaría más de un mes. Claro, porque luego te diría una, me arrepentiría de otra. Te meterías en una de Naomi Kawase. Venga, venga. Te metería a reescritura, que es lo que yo voy a rodar. No lo sé. No podría elegir cinco. Bueno, precisamente. Comentabas un poco ya del 2022. Platicanos acerca de esto que vas a rodar, que por lo que siento es algo que te va a apasionar muchísimo, porque dijiste que es uno de los roles, o es el rol con el que más te has sentido involucrado. Bueno, ahora estoy preparando en Barcelona, que ha empezado el rodaje ahora, y ahora vuelvo y entro al rodaje. Directamente estamos haciendo la versión española de Beatbox, la peli esta americana del apocalipsis, que hizo Sandra Bullock. Están haciendo esta española, la versión española de eso, y hay un actor mexicano, que es Diego Calva, que es un tío estupendo y buenísimo actor. Y ahí estamos. Ahora la vuelta, me meto ahí en el mundo apocalíptico. Después en Gancho me voy a una peli francesa, que se quedó colgada del 2020, una root movie, Berlín-Paris, con la directora francesa, con Sylvie. Y de ahí entro en reescritura. Y tengo pendiente también Hawái, que es la segunda peli de los directores de Yo también, que es una peli de las que he hecho que más me gustan. Y es un guión, va a estar muy bien, Hawái también. ¿Algo más que has compartido? Que estoy contentísima. Y que no siempre, no en todos los momentos de la vida se puede decir esto. Y ahora lo estoy. Muchas, muchas gracias, Imbrado, por tu tiempo. Gracias por todo. Gracias.